porque los manuales se sugiero usar diferentes viscosidades en función del clima eso a día de hoy ya está muy antiguo muy antiguo y encima encima para más inri que te dice viscosidades desde 0 w 20 hasta 20 w 50 total nada el margen de el margen de viscosidades que te da será posible yo siempre indicó la más baja y además esto de los 620 y 630 esto no es un invento nuevo de ahora que se hayan sacado los coches japoneses ni nada el renault 5 y espérate y otro coche que me pasaron a mí que era del 80 y tanto no lo voy a tener ahora es que como me escribe tantísima gente al cabo de mira así os digo qué coche es es un crinley windsor del 47 vamos a buscar una foto este este coche que precioso o que es que un usuario me escribió crinley windsor del 97 esto es una hermosura de coche que que línea macho que bonito que del 47 pues voy a ver si os puedo poner a ver vais a ver que el hombre ha encontrado las recomendaciones del manual de usuario y vaya a flipar lo que ya recomendaba en 1947 que no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí vaya a flipar a ver si lo puedo descargar yo lo pongo en foto recordar 1947 vamos a ver si os lo puedo poner aquí para que le echéis un vistazo a ver cómo me sale la jugada pero hace un momentico a ver si lo puedo poner y papiro riri donde lo dejado es posible donde me he dejado esto guardar como vale vamos a ver a ver si lo puedo poner es que esto no estoy yo muy puesto aquí aquí lo tenéis un coche de 1947 estamos hablando estamos en el 2024 77 años que pone ahí 5 20 5 30 10 30 6 30 también aparece 20 un coche de hace 77 años y mirar lo que recomienda aquí lo hasta los años finales de los 90 aquí en españa 20 50 y 15 40 todo lo que había porque hace calor pero es que luego si nos vamos al renault 5 es que lo voy a encontrar el renault 5 manual usuario vamos a ver si encontramos manual usuario del 5 del año 1986 que es de cuando yo nací 38 euros a esto para comprar espérate si voy corriendo si lo encontraré por algún lado el reno 5 turbo transmisión el reno turbo vamos a ver si encontramos por aquí el aceite bueno esto es un reno 21 turbo también nos vale un coche del año de la polca vamos a ver si hay por aquí especificaciones de aceite que esto es manual de usuario y no lo voy a encontrar pero estoy seguro que recomienda 5 30 como primera opciones motor carburador piezas 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 suspensión motor vamos a ver si el motor aparece en las recomendaciones de viscosidad lo que pasa es que aquí los mecánicos dentro de su s es que hace calor es que hace calor claro a ver si encontramos por aquí en este manual de usuario del reno 5 las viscosidades motor motor y no lo voy a encontrar bueno seguro que está por aquí pero no lo voy a encontrar estoy seguro que este coche ya recomendaba 5 30 de las primeras opciones qué pasa que aquí también en españa 5 30 no había si vamos a ver si es una vergüenza aquí en españa que tú te compras un mazda nuevo un toyota nuevo que llevan recomendando 0 w 20 mira el onda con 6 del año 2003 2004 por ahí ya recomendaba entre las opciones 0 w 20 vete tú ahora a la onda y preguntan 5 concesionarios a ver si tienen 0 w 20 te digo yo que de 5 que va a preguntar 4 no tienen y tú te compras un toyota de los nuevos un priu un aurí un lo que haya de que no me salan los modelos de toyota un lesu que te recomienda 0 w 8 y 0 w 16 y os reto a que os visitéis todos los concesionarios oficiales de toyota y lesus de españa y no encontráis un solo uno solo que tenga 0 w 8 en en esto ni uno ni uno vamos me juego el dedo de la mano pero porque esto es españa y somos así de borrego tú te compras un coche de estos nuevos que te recomienda 0 8 0 16 o 0 20 va al mantenimiento del concesionario a que no sabes que te ponen 5 30 claro que hace calor en españa hace calor así somos pero siempre hay que poner de las viscosidades que te dé tú empiezas con la más baja y si notas que te consume aceite por sube un poquito la viscosidad pero aquí no lo más gordo que proteja más 10 60 vamos monogrado 70 que lo hay también hay señor que incultura porque no hacen la recomendación sobre una misma viscosidad ejemplo 0 35 30 10 30 10 30 a bueno porque depende de también es verdad que en parte rompiendo una pequeña lanza a favor de esas recomendaciones de más de manual de usuario hace 30 40 años los aceites eran una porquería pero una porquería eran basura los aceites de hecho yo me acuerdo hace muchos años hablé yo con un hombre que te llama yo está jubilado no sé si el hombre seguirá vivo que fue mecánico de la sea pero de la sea no de ahora sea de antaño sea de cuando a lo mejor estaba todavía con fías que sea y fías estuvieron una época cuando el ritmo el ronda y todo eso que eran eran socios o no sería anterior porque era el claro que era anterior el 1500 estamos hablando vamos a ver de qué año es el sean 1500 el 1500 claro que hace más años pues claro claro no el ronda súper moderno comparado con esto el 1500 que estaba de entre el 63 y el 72 el hombre me dijo que ya ves los coches llegaban de fábrica los descargaban y los dejaban en el concesionario en el escaparate pues tenían orden fíjate lo que había rodado ese coche de salir de la fábrica y subirlo al camión y del camión meterlo al concesionario pues tenían orden de la sea para que veáis la calidad que tenían los aceites de aquel entonces de antes de entregarle el coche al propietario al que lo haya comprado le tenían que hacer un cambio de aceite y ese aceite no tenía ni 10 kilómetros pero claro a lo mejor si estaba en el concesionario el coche ahí parado vete tú sabes tres cuatro o cinco o seis meses más los bidones de aceite que la fábrica a lo mejor también los tenían de tiempo pues tenían orden de cambiar el aceite antes de entregarlo al propietario llena de aceites que habían rodado una claro de esos aceites se degradaban mucho más y además eran aceites que a altas temperaturas y estaban vendidos entonces ahí sí se usaba una viscosidad un poco más gorda para compensar y tal pero que es una burrada además me parece una burrada y hunde de tener que fusilar al ingeniero que diseña un motor y te dice bueno pues le vale aceite desde 0 20 hasta 20 50 y ya está y digo pues entonces este hombre no ha estudiado ni la presión del aceite ni el caudal del aceite ni el grosor de los engrasadores de aceite ni los pasos de aceite que van hacia la culata ni el ángulo ni la profundidad del bruñeo de las camisas de los cilindros ni el tamaño del segmento de engrase ni nada de nada yo cuando veo un manual de eso miedo me he dado que digo el que lo ha diseñado se ha quedado a gusto